Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continúo disfrutando del Braff Friday 2020. Un viernes negro que está siendo alucinante y en el que sigo abriendo cajas misteriosas de Alter Ego. Valor mínimo de 25 rosquillas y solo tengo que gastarme 20 para recoger cualquiera de estos premiazos, atuendos, personajes, con edificio y decoraciones. Vamos allá con estas 20 siguientes rosquillas. Vamos a ver quién nos toca. Homer y Apu Bomberos. De Apu ya hice las misiones de presentación. Toca Homer Bombero. ¿Cuándo es mi próxima sesión de fotos? Pertenece a la colección voluntaria del Cuerpo de Bomberos. Set completo. Mou, director Skinner Apu y Homer. Fenomenal. Tengo a los 4 bomberos de Springfield. Y vamos con las misiones de presentación de Homer Bombero. Está trabajando en los vertederos. Muy bien Homer. ¿Estás listo para tu examen anual de certificación de bombero? La C. El examen no ha empezado aún. Empieza ahora. Primera pregunta. ¿Cuáles son los 3 pasos a seguir si te estás quemando? ¿Eh? ¿Eh? Gritar, chillar y morir. Incorrecto. Te daré una pista. El primero empieza por P, Homer. Aquí hace calor. Primera parte. Hacer que Homer repase el manual de bombero. Para las próximas 12 horas. Ahí le tenemos trabajando en el departamento de bomberos de Springfield. Misión completa. Aquí hace calor. Primera parte. Segunda pregunta. Hemos simulado un incendio. Mira alrededor y dime qué es lo que ha provocado el incendio. Quizá la comida quemada sobre los fogones te dé una pista, Homer. Pues claro, claro. Comer algo seguro que me ayuda a pensar. Eh, carne de mentira quemada. Vaya. Aquí hace calor segunda parte. Homer sazonará la carne de mentira con salsa. Tres horitas. Y otra vez, vai. Jajaja. Al departamento de bomberos de Springfield. Manita. Ok, ya. En los bomberos. Misión completa. Aquí hace calor. Segunda parte. Rodar, agacharse y parar. Incorrecto, Homer. Parar, rodar y agacharse. Incorrecto. Rodar, pararse y volver a rodar. Aquí hace calor. Tercera parte. Hacer que Homer siga estudiando. Porque no da ni una. Ocho horas. Volvemos al departamento de bomberos de Springfield. Misión completa. Aquí hace calor. Tercera parte. Ahora James hace en el curso sobre acoso sexual. Es obligatorio, Homer. En el siguiente ejemplo. El bombero James acerca a su compañera Jane y le dice. Hola, bombera Jane. ¿Qué te parece si escudriño tu brasero con mi manguera? Está Jane acosando sexualmente a Jane. Pero Jane aceptó. No me has contado la mejor parte. Aquí hace calor. Cuarta parte, Homer. Seguirá el curso online sobre acoso sexual con las respuestas durante cuatro horas. Otra vez en el departamento de bomberos de Springfield. ¿No va a coger un camión, Homer? Bueno, vamos a ver si hay suerte. Después de esta misión aquí hace calor. Cuarta parte. A ver si vemos en acción a Homer. Como bombero, por supuesto. Ya lo sé. Parar, rodar y haga. He dicho haga. ¿Qué pasa? ¿Haga? Sí. ¿Qué es eso? Debería ser la respuesta. Me lo apunté en la mano. ¿Ves? Y no sé lo que significa. Pues vale. Deberías mirarte la otra mano, chaval. ¿Charse? ¿Por qué escribiría Charse? Vaya tela con Homer. Aquí hace calor. Quinta parte, Bigun bajará la nota media para que Homer apruebe. Y necesito alcanzar el nivel 17 y construir la comisaría. Pero eso ya lo tengo hecho. Vamos con Homer y Bigun. Para tan solo 30 segundos. Fenomenal. Ahí parece ser que va a terminar esta misión. Exactamente. Con aquí hace calor. Quinta parte. Se acabaron las misiones de presentación de Homer. Bombero que al final aprobó con las trampas de Bigun. Pues todavía quedan un montón de cosas por hacer. Que no te puedes perder. Sigue entrando al canal para ver los próximos vídeos. Oh, de momento. Lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Aquí sigo. Juegando e investigando. Los insones. Preguntaban. Hasta ahora. Gracias por ver el video.